Y lo escuchamos con atención, un fuerte aplauso para él, para escuchar la proclama de un solo Uruguay. Buenas tardes. Hace un año, y en este mismo lugar, decenas de miles de compatriotas de todos los rincones del país dimos el grito de ¡basta! Pasó un año, se perdió un año, en donde el Uruguay de trabajo, de esfuerzo, no fue escuchado ni atendido. Un año viendo caer muchos emprendimientos de todos los tamaños y de todos los sectores, y con ellos la pérdida de miles de fuentes de trabajo. Lamentablemente hoy, muchos de los que estuvieron aquí han quedado fuera del sistema. Se dejó que el agua corriera, como si el pasar del tiempo fuese a solucionar los problemas estructurales que tiene nuestro país. Escuchamos que todo estaba bien, que las exportaciones iban a crecer, que las inversiones iban a venir, que el consumo iba a aumentar, que la plata había y que las cadenas de pagos no se iban a cortar. Sabemos que la realidad no es esa, y en gran parte la negación a reconocerla, quizás sea por mantener la prioridad en no perder votos. El discurso oficial y los enunciados, tanto de organismos internacionales como de consultoras privadas, acerca de la situación del Uruguay, se basan en los datos que arrojan las encuestas de organismos oficiales. Las líneas de acción del Estado, inversiones, decisiones que nos afectan a todos, se basan en dichas cifras. Datos que en definitiva han construido un relato, nos dicen, vamos bien. Los datos de pobreza, indigencia, desempleo, inflación y crecimiento no reflejan la situación real. Es hora de sincerar los datos que se publican. Su confección se realiza con poco rigor técnico y con muestreos de la situación que terminan dando indicadores que no reflejan la realidad de la gente. Lo debemos decir con todas las letras. Hay sectores en recesión, hay cadenas de pagos cortadas con incumplimientos de documentos y compromisos. ¡No anda un peso entre la gente! Por supuesto, a diferencia del 2002, se ha protegido in extremis al sector financiero, donde ahí efectivamente no se ha cortado la cadena de pagos, como dicen los jerarcas. ¿Será que la frase estamos blindados hace ser referencia solo a este sector? Pero no vivimos dentro de un banco, vivimos en la realidad de la calle, aunque se pretenda disimular la realidad con el dato del BPS acerca de nuevas empresas. Nuevas empresas que la mayoría se trata de unipersonales, emprendimientos llevados adelante solamente por el empresario sin ocupar mano de obra contratada, y es la única salida que nos queda a muchos, la búsqueda del autoempleo como estrategia de sobrevivencia. Debemos plantear propuestas porque nada ha cambiado, y todo aquello que se gritó que iba a pasar, pasó, e inclusive fue peor que lo que todos pronosticábamos. Se perdieron miles de proyectos familiares y se fueron de nuestro país miles de jóvenes porque no ven un futuro en su tierra. Hoy el pueblo oriental vuelve a Durazno a reafirmar que son necesarios cambios para poder seguir en el camino, para forjar un futuro posible para nosotros y para nuestros hijos. Hoy venimos a decir claramente cuáles son esos cambios que necesitamos. Es nuestra obligación como ciudadanos plantear el país que queremos, el país que nos merecemos. Necesitamos políticas que apoyen a la producción y al productor nacional por sobre los agronegocios, que fomente la industria nacional a la par del fomento de la inversión extranjera, que proteja la libertad de todos los uruguayos por sobre los intereses del grupo de poder y que se distribuyan los recursos en todo el territorio nacional de forma más equilibrada. De cara al futuro, queremos dejar planteado antes del comienzo de la campaña electoral una serie de propuestas para nosotros imprescindibles e impostergables para sentadas bases de un país que nos incluya a todos. Propuestas, muchas de ellas, de corto y mediano plazo para poder salir de la situación de estancamiento que vivimos, de la situación de desesperanza que nos viene ganando a todos, y propuestas de largo plazo, de políticas de Estado que trasciendan los periodos electorales y que le permitan al estudiante, al trabajador, al empresario y al emprendedor tener un horizonte lejano para poder desarrollarse. Políticas que estén por sobre los intereses de quienes gestionan los recursos de todos, por sobre las ideologías de quienes nosotros, como ciudadanos, ponemos circunstancialmente en el poder. El debate y la pelea electoral debe ser por administrar los bienes públicos en beneficio de todo un país y gobernar para todos, y no una pelea por administrar y gobernar el poder en beneficio personal, familiar o sectorial. ¡Bien! 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 Mucho hemos hablado durante este año de las medidas urgentes imprescindibles para la subsistencia y nuevamente las ponemos arriba de la mesa hoy para que sean considerados por todos los partidos y todos los candidatos, aquellos que gobiernan y por los que comienzan la campaña electoral en pocos días. Entendemos además que es vital una estrategia de desarrollo productivo, económico y social de largo aliento, estrategia comuna integrada por todos los partidos políticos, pero además considerando la opinión y participación de todos los compatriotas, así como todos tenemos votos, todos debemos tener voz, independientemente de nuestra condición o de nuestra ubicación geográfica. Derechos básicos en un sistema democrático. para que quede claro y no existan dos visiones de lo que decimos, el centro de todos los problemas es el alto costo del Estado que conlleva un déficit fiscal insostenible, el cual pasó del 3 al 4% del PBI en el último año. esto inviabiliza nuestra economía. Es necesario de forma urgente bajar los gastos del Estado, Estado que se alimenta de los impuestos y sobreprecios en tarifas públicas que pagamos todos. Esto está forzando al cierre de empresa y que a pesar de tener el sueldo mínimo más alto de la región, a muchos uruguayos asalariados no les alcance para vivir. De acuerdo a datos estadísticos, el 34% de los uruguayos no les alcanza lo que ganan para vivir y al 17% les falta comida alguna vez al mes. Esto deja al descubierto que a pesar de ser un país de renta media alta según nos califica el mundo, la gente la pasa mal. Muchos uruguayos no cubren sus necesidades y eso no nos merecemos como sociedad. Hablemos, hablemos y hablemos de la raíz del problema. ¿No será que el inmenso descontrol en la gestión pública y el continuo incremento del tamaño del Estado se ha transformado en un incremento de los costos de vida y de producción que hoy agobian a todas las partes? Porque si los empleados reclaman permanentemente que el salario no les alcanza y los empleadores están expresando que les es imposible incrementar los sueldos, indudablemente hay alguien en el medio que se está llevando la gran tajada de la torta. Esto refuerza nuestros planteos. Estas cosas pasan porque tenemos un convidado de piedra en nuestras vidas, un socio mayoritario en nuestras empresas y trabajos que es el Estado. Por lo tanto, debemos tener un equilibrio como país, como sociedad, logrado a través de un compromiso social que obliga a los gobernantes de turno a saberse administradores de los dineros públicos y no dueños de los ingresos de la gente. para lograr estos equilibrios se hace imprescindible contar con una regla fiscal que no permita gastar más de lo que se recauda. La misma deberá implementarse como ley en el corto plazo y buscar en el mediano plazo que sea de carácter constitucional. Dicha regla fiscal, además, debe plantear que se puede exceder el gasto con la anuencia de mayorías especiales del 75% del Parlamento y que sólo sea por casos de extrema gravedad o necesidad. Algunas de las medidas necesarias para comenzar a bajar el gasto del Estado y reactivar la actividad económica son 1. Realizar un presupuesto para el próximo quinquenio que sea sin incrementar los gastos y profundizar en la redistribución del presupuesto entre áreas prioritarias. Esto obligará al próximo Ejecutivo y Legislativo a un mayor diálogo político para priorizar el gasto sin seguir abriendo la mano con plata ajena. 2. Reducir los cargos políticos indedictorios de todas las empresas y entes públicos a tres personas respetando obligatoriamente la representación de la oposición en los mismos. Tres. Tres. No ingresos de empleados públicos ni contratados por al menos cinco años a no ser en la atención directa en áreas sensibles como educación seguridad y salud. Que el cumplimiento de las funciones asignadas sea el determinante de la permanencia en el cargo no a la inamovilidad. Cuatro. Eliminar o unificar dependencias del Estado que han quedado obsoletas o sin función. El caso más claro es el del ente estatal Pluna el cual sigue existiendo y nadie sabe para qué o la coexistencia del SNID y COSE cuando son dos dependencias que trabajan sobre el mismo tema pero lo hacen en oficinas diferentes. Cinco. Parar al menos el 50% de la flota de vehículos oficiales propios y anquilados no vinculados a salud y seguridad. Seis. Modificar la ley de biocombustibles evaluando la pertinencia de su uso de acuerdo a la conjuntura de precios. Liberar la importación o comprar dichos biocombustibles a paridad de importación cuidando en la gestión la función que hoy cumple en BESA Unión el cultivo de caña de azúcar. Siete. Obligar que las empresas de derecho privado y capitales públicos sean controladas por los organismos estatales generando la reglamentación que lo permita sin burocratizar los procesos empresariales. Al mismo tiempo aquellas que presenten pérdidas permanentes y no logren mejorar su gestión en un año sean vendidas o cierren ya que las empresas estratégicas para el bien común son las públicas y no estas. No tenemos por qué pagar todas las ineficiencias perpetuando estructuras que no aportan al desarrollo nacional. Ocho. Transparentar el gasto. Todo aquel funcionario legislador que reciba viáticos o partidas específicas debe rendir cuentas y devolver el sobrante obligatoriamente. Nueve. Respetar los montos de las licitaciones para no terminar como siempre pagando un 300% más de lo presupuestado inicialmente y que el Tribunal de Cuentas tenga la potestad para impedir que se realicen dichos gastos y no como ahora que a pesar de sus observaciones todo sigue adelante. Diez. Revisar el 100% de los servicios contratados por el Estado y asegurar que los montos sean acordes a los valores de mercados y publicarlos. Once. Revisar sueldos y partidas extras para todos los legisladores y jerarcas que acceden a sus cargos por cuota política tanto en la función estatal como los designados en las empresas privadas de capitales públicos y que dichas remuneraciones sean acorde a su función. Que se fije un tope y que se eliminen ya las partidas especiales que nada usa pero todos cobran como por ejemplo prensa. Por último el punto 12 terminar con los privilegios de los legisladores al cese de sus funciones. Todos tenemos claro que es necesario enfrentar ya una reforma de la seguridad social en toda su dimensión. El no hacerlo hace casi imposible equilibrar las cuentas públicas en el mediano plazo y probablemente muchos de los que hoy estamos acá nunca lleguemos a jubilarnos. Probablemente la única o la más fácil de las variables de ajuste que exista es la edad de jubilación. Parece ser el camino a seguir pero son los males necesarios para bajar el déficit fiscal sin seguir aumentando impuestos y tarifas. En esta discusión también debe ponerse arriba de la mesa la última reforma que se realizó ya que a partir de ella es que saltaron sensiblemente las pérdidas del sistema previsional aumentando el descomunal agujero fiscal que hoy tenemos. Al mismo tiempo se debe eliminar uno de los impuestos más injustos de todo el sistema que es el impuesto de las jubilaciones grabando inmoralmente a quienes ya aportaron cuando trabajaban para que les vuelvan a cobrar en la BG. La voracidad recaudatoria se pone en evidencia. Contradictoriamente no se ha implementado ninguna medida que apunte a generar fuentes de empleo y revertir el incesante decrecimiento de aportantes. Miles de compatriotas que hoy se encuentran en el seguro de paro o desempleados. Debemos apelar a la responsabilidad de todo el sistema político para que esta discusión empiece hoy y no a través de los medios de una forma sincera y sin búsqueda de votos para que el próximo gobierno comience con un respaldo de todos en este tema sabiendo que es un acuerdo general y que no se transforme en un botín electoral donde el que tome la medida pague el costo político y quien no lo vote por más que lo sepa necesario haga una oposición irresponsable. Para definir las políticas de largo plazo es imprescindible que se reconozca qué país somos en qué se basa nuestra actividad económica y social somos un país agropecuario lo fuimos hasta ahora y lo seremos por bastante tiempo más bienvenidos todos los demás rubros que contribuyen al desarrollo a la generación de empleo y al bienestar social pero solo el que no sabe de dónde viene no sabe a dónde va la regulación de la actividad debe ser consensuada entre quienes producen y quienes legislan y gobiernan estamos tapados de políticas de control que no aportan nada más que costos operativo y burocracia e inviabilizan por estos motivos a muchas empresas del país es necesario educar y trabajar con la población y fundamentalmente con los niños en una verdadera conciencia agropecuaria en una conciencia del país que somos pero para eso debemos corregir errores y horrores implementados desde un escritorio en una oficina pública de la ciudad vieja distante lógica y físicamente de la realidad la educación debe ser una de las prioridades no sólo en recursos económicos sino en cuanto a las políticas y estrategias de todo el sistema hemos asistido año tras año a la decadencia de todos los indicadores respecto de la misma y a una degradación general de la sociedad y del vínculo con los centros de educación y sus educadores los índices de deserción son alarmantes los de repetición cubiertos por la flexibilización de las exigencias y los mecanismos de evaluación dejan en evidencia que estamos muy lejos del orgullo que sentíamos de pertenecer a uno de los países de mayor nivel educacional de América hacemos especial hincapié en la necesidad de que desde las primeras instancias se eduquen los valores fundamentales de convivencia social respeto a los mayores a las autoridades y a sus pares educar la historia de nuestro país el respeto a los símbolos patrios y el reconocimiento que nos dieron todo para que podamos decir que hoy somos una nación libre y soberana educar educar y educar e inculcar la conciencia productiva la cultura del trabajo y el cuidado medioambiental pero por sobre todas las cosas educar a los niños y jóvenes a desarrollar su intelecto y su capacidad de innovación y adaptación para que estén preparados a la inserción en un mundo laboral que plantea permanentes desafíos y un futuro incierto pero sin duda duda muy competitivo debemos debemos garantizar debemos garantizar que aquellos que viven en el interior y en el medio rural independientemente de su condición social tengan absolutamente las mismas posibilidades de desarrollo personal a través del acceso a sistemas educativos que así lo aseguren o seguiremos condenando de por vida a un niño tan solo por el lugar en el que nació necesitamos imperiosamente volver a tener una educación pública que sea el primer lugar de convivencia de integración social real y efectiva que retome sus características más importantes en cuanto a laicidad gratuidad y obligatoriedad que forme compatriotas comprometidos con el desarrollo social la educación es central para volver a pensar en el largo plazo pero todos somos conscientes que no se pueden lograr estrategias de país con políticas de largo plazo en ninguna de las áreas fundamentales sin sustentabilidad económica necesitamos desarrollar en este sentido una estrategia como nación por eso proponemos que haya una estructura técnica conformada por todos los políticos y en coordinación con las instituciones y organizaciones pertenentes la estrategia y dirección económica del país debe primar sobre las ideológicas la conformación de una columna vertebral técnica entre los ministerios de economía ganadería agricultura y pesca industria y energía y relaciones exteriores lo consideramos indispensable en la lógica de maximizar recursos y atender las dificultades que continuamente plantean los mercados internacionales de los cuales dependen los ingresos de divisas que luego se transforman en recursos para toda la sociedad debe modernizarse y optimizarse nuestra inserción internacional es necesario eliminar la práctica de utilizar representaciones diplomáticas como premio consuelo para militantes comprometidos y ocupar los cargos y recursos de forma que permita fortalecer el área comercial de embajadas y consulados que se evalúen periódicamente de acuerdo a un plan de trabajo previo y que se les exija presentar resultados es imperioso que avancemos en acuerdos comerciales no nos podemos dar el lujo de regalar cientos de millones de dólares por año a gobiernos extranjeros para poder ingresar con nuestros productos cada dólar que dejamos por concepto de aranceles es un dólar que falta en la educación en rutas en salud en seguridad en puestos de trabajo para cuantificar este problema podemos decir que lo que regalamos en aranceles a gobiernos extranjeros en el último año es el equivalente al déficit de toda la seguridad social la competitividad en los mercados debe ser considerada y replanteada continuamente el hecho de que exportemos en promedio tres veces más de lo que el consumo interno demanda no debe ser ignorado dicha competitividad no debe quedar al azar la viabilidad de las empresas la generación de puestos de trabajo y la estabilidad de los mismos fundamentalmente depende de lo que hagamos internamente los costos de producción primaria o industrial dependen exclusivamente de decisiones que toma el gobierno este año dejó más que claro que la pérdida de competitividad no le pega solo al agro y a la industria de exportación también le pega y vaya que le pegó muy duro al turismo ser competitivo con el mundo y la región es lo que permitirá ir mejorando el ingreso de todos de forma real y no ficticia como lo logra en el corto plazo el atraso cambiario por lo tanto otra de las políticas de Estado debe ser sin duda tener un país sin atraso cambiario e implementar los instrumentos necesarios para llevarlo adelante una de las primeras herramientas para esto es el dejar de emitir letras de regulación monetaria bonos de deuda que obligatoriamente planchan el dólar por la inundación de esta moneda a través de la emisión la dicotomía no es dólar alto sueldos bajos no la dicotomía para un país de nuestras características es dólar bajo destrucción del sistema productivo como ya lo hemos sufrido en el país en varias etapas de la historia entendemos necesario el incentivo a la inversión para que nuevos rubros se desarrollen que aporten a la economía nacional pero no estamos de acuerdo en mantener e incrementar subsidios indefinidamente a empresas y sectores que hace décadas están operativos en nuestro país y mucho menos tolerar el atropello de expropiaciones que perjudican el diario vivir y las proyecciones a futuro de los pobladores de distintos parajes pueblos y ciudades con tal de conseguir el objetivo de cuidar los macroindicadores a cualquier costo que quede claro porque mucho se ha hablado del tema en este año si a la inversión si a la inversión extranjera si a la innovación pero no a cualquier precio como dijo el prócer pobre de aquellos que van a buscar ayuda al extranjero para solucionar los problemas domésticos traerán sobre sí la condena de las generaciones venideras no debe ser permitido que un solo poder del estado pueda realizar negociados confidencialmente incluso violando la constitución y violentando la soberanía nacional exigimos que el poder legislativo tome cartas en el asunto y asuma su rol de contralor para que todos los ciudadanos tengamos acceso a la información de los montos plazos afectaciones a la propiedad privada y a los recursos que son de todos dentro de la la constitución y la ley todo fuera de ellas nada y en este aspecto creemos absolutamente necesaria la garantía estatal de que los derechos sean respetados que se respete el derecho a huelga pero de ninguna manera que esto implique la violación del derecho a la libre opción del trabajador que no acate la iniciativa sindical y decida asistir a cumplir sus tareas que sea derogado el artículo cuarto del decreto presidencial 165 barra 06 que habilita el derecho a ocupación de los lugares de trabajo como extensión del derecho a la huelga en una clara violación a la constitución bregamos porque prime la sensatez de la misma manera que la firmeza a la hora de los reclamos para que no paguen justos por pecadores y que la población no sea rehén de conflictos de terceros así como la educación hará ciudadanos libres en el pensamiento y como la competitividad estructural hará que los uruguayos seamos más libres en elegir nuestro futuro laboral nos debemos el fortalecimiento de la libertad individual como principio defender por cualquier gobierno no alcanza con poder caminar por la calle para ser libres la libertad abarca muchos planos más de la vida de una persona y una sociedad en este sentido debemos defender la libertad de prensa la ley actual regula de forma inquisitoria eleccionar de los medios con controles sobre sus contenidos e injerencia sobre los tiempos que utilizan para diferentes temas como dijo algún político la mejor ley de prensa es la que no existe la ley de inclusión financiera es un caso es un caso más que claro de intromisión en la vida particular de los uruguayos una ley que nos obliga a tener un intermediario financiero que muchos no elegimos que incrementa costos por hacer algo que nadie le pidió una ley que además de plata habla de la pérdida de libertad con un estado que pretende tener la huella financiera de cada oriental es mentira que la ley va contra el lavado porque si eso fuera así que muestre la cantidad de dinero que a través del sistema financiero se le ha incautado la corrupción en el narcotráfico ni un peso es una ley que lo que hace es que los uruguayos de bien tengamos que estar justificando los gastos que hacemos con el temor además de ser castigados si no cumplimos toda la normativa impuesta es necesario derogar esta ley que se mete dentro de nuestras casas de nuestras familias una ley que nos quita libertad de usar como y cuando querramos nuestro dinero teniendo que justificar ante papá estado lo que hacemos con él hemos asistido en estos últimos años a una lógica de gobierno tal que se basa en la obligación ni en la prohibición todo apuntando a causar miedo a los ciudadanos de bien con acciones estatales que si no se cumple al pie de la letra llegan las amenazas y las acciones por parte de una infinidad de organismos existen un sinnúmero de regulaciones en cada actividad con intromisión en la propiedad privada que es un valor reconocido en la constitución como ya expresamos podemos hablar del plan de uso de suelos que además de llegar tarde que de cuidado de suelo tiene poco y mucho de planificación y control de la producción podemos hablar del chip en camiones en maquinaria con un control al instante de lo que hace cada uno con sus equipos cuando en realidad el gobierno ya cuenta con herramientas de control de todo tipo podemos hablar de la facturación electrónica que aumenta los costos sobre todo en pymes para que el estado sepa segundo a segundo lo que hace cada empresa del Uruguay podemos hablar de cientos de regulaciones que atenta contra la libertad individual cada una con su justificación políticamente correcta pero todas con un motivo en común que el estado sea un gran hermano y donde yo además lo pagamos nosotros en la absurda lógica de controlar y amenazar al que está en regla dejando al verdadero infractor o al delincuente liberado a sus anchas es necesario revisar todas estas regulaciones derogarlas que no aporten a la libertad de los uruguayos y modificarlas que se entiendan importantes para mejorar el funcionamiento de la sociedad todas con la misma lógica la libertad individual como centro de acción del estado el estado debe velar y garantizar también por la seguridad pública ya que la inseguridad reinante atenta contra la libertad individual lamentablemente hemos pasado un año donde todos los índices de delictivos se han disparado homicidios en nivel de epidemia según la organización mundial de la salud rapiña a vigiato afectando económicamente y psicológicamente a todos es un derecho constitucional que tengamos la libertad de andar por la calle o en nuestras casas sin el temor permanente al robo a la violación de nuestro espacio familiar laboral sintiendo de que no importa donde estamos para el sistema nuestra vida no vale nada tanto la sociedad como los partidos políticos debemos hacer un pacto social poner en el centro de la escena nuevamente la convivencia en paz entre los uruguayos con la protección de los individuos de bien como fin último para esto se hacen necesarios algunos cambios que permitan que los uruguayos nos podamos sentir más seguros acciones de corto y largo plazo uno volver a la policía de cercanía en zonas urbanas y rurales la eliminación o achique de comisarías y destacamentos hace que la delincuencia tenga libertad de acción lejos de las zonas rojas o donde las fuerzas del orden trabajan por saturación dos darle garantía a las fuerzas del orden asegurando la presunción de inocencia ante su actuación y no que terminen como en la actualidad detenidos en averiguaciones antes que cualquier hecho que implique actuación policial tres integrar acciones interinstitucionales y en contacto con la comunidad en cada lugar para prevenir y combatir el delito cuatro prevención y control en rutas nacionales caminos departamentales y vecinales como también en pasos de frontera cinco separar a la Fiscalía General de la Nación de Presidencia me repito cinco separar a la Fiscalía General de la Nación de Presidencia para asegurar la independencia de poderes del Estado ya que en la actualidad es esa figura la que lleva adelante el proceso de acusación de los delincuentes tanto de delitos comunes como de corrupción seis las penas deben ser de acuerdo al delito y no por la voluntad del delincuente en convencer el hecho en el caso de las penas alternativas deben ser primero acordadas entre fiscales y jueces antes de plantearlo a la defensa de los delincuentes actualmente asistimos a acuerdos donde los robos se solucionan devolviéndolo robado la violencia ciudadana limpiando una plaza quedando de lado el hecho que el delito debe ser tratado como tal y no como un problema cualquiera entre vecinos siete a nivel rural hacer operativa y de forma eficiente una acción multiinstitucional junto al ministerio del interior para atender los temas de afigiato perdón de avigiato donde se incorporen entre otros el ministerio de ganadería agricultura y pesca el INAC el sistema nacional de información ganadera las oficinas de bromatología junto a los vecinos y también junto a las organizaciones locales 8 realizar un nuevo código penal que modernice y actualice en cuanto a delitos y penas pues el actual es obsoleto y lleno de parches 9 mejorar el funcionamiento del nuevo código de proceso penal el cual ha mostrado fallas y falencias importantes en este primer año 10 poner el foco y la intensidad de controles del estado sobre las personas que actúan fuera de la ley el delito también también se combate favoreciendo la generación de empleos y a través de la educación ambas con indicadores en caída libre en los últimos años para terminar con este flagelo que tanto afecta toda la sociedad es necesaria la acción conjunta y descentralizada el desarrollo histórico del Uruguay evidencia en sus orígenes al puerto y sus zonas cercanas como foco de inversión del estado a lo largo de los años este centralismo se ha ido incrementando generando capaz que la disparidad histórica más grande del país y jamás atendida como es la desigualdad entre los uruguayos que viven en la zona metropolitana y los que viven en el resto del país el nivel de descentralización se usa como un indicador de desarrollo del país en este sentido Uruguay se ubica siempre entre el primer y el segundo puesto de centralismo en la región o sea que en esta materia somos los peores de la clase es necesario entender que una mayor y real descentralización aportará un desarrollo más equilibrado del territorio y su gente y también es importante entender que descentralización no es lo mismo que desconcentración pues desconcentración es el proceso que permanentemente se ha hecho por parte del poder político y nos siguen arriando al incesante incremento de las desigualdades sin políticas descentralizadores reales estamos condenando no solo el desarrollo del interior sino que estamos condenando en última instancia el propio desarrollo del país descentralizar implica distribuir territorialmente los recursos la toma de decisiones y la gestión en resumen implica que el gobierno central pierda poder frente a los diferentes territorios ninguno de estos tres conceptos se ha desarrollado en Uruguay generando permanentemente organismos y estructuras que desconcentran las ventanillas de entradas de trámites pero centralizan la toma de decisiones y la asignación de recursos Uruguay no escapa a la realidad mundial sobre todo durante el siglo XX la migración interna del campo a las ciudades y fundamentalmente de todo el interior a Montevideo y su entorno dicha dinámica poblacional a nivel mundial se debe a que la gente ha migrado atraído por mejores posibilidades laborales y de desarrollo personal acá no acá la gente migra porque se termina el trabajo por falta de posibilidades de desarrollo personal y familiar falta educación falta salud falta infraestructura falta futuro porque no hay presente centralizar los recursos municipales en una oficina de presidencia de la república ha hecho perder autonomía los gobiernos departamentales hoy por ley los únicos recursos que autónomamente pueden gestionar los municipios son los que reciben por legados o donaciones descentralizar no implica generar más cargos públicos más burocracia más cuota política necesitamos redistribuir lo que ya existe incluso haciéndolo más eficiente y achicando el gasto estatal proponemos generar un modelo descentralizador que logre radicar dependencias públicas en el interior del país con el desarrollo de las comunicaciones actuales perfectamente por ejemplo el ministerio de ganadería agricultura y pesca se podría instalar en Trinidad el ministerio de turismo en Rocha el ministerio de industria de San José y así podemos seguir con muchas de las dependencias que no tienen por qué estar en Montevideo pero sin dudas que algunas de ellas no tienen más explicación lógica que el centralismo exacerbado del país como son colorización las oficinas de línea facultad de agronomía facultad de veterinaria no no y no al mismo tiempo junto con la mayor autonomía de las intendencias en cuanto al manejo de sus propios recursos es necesario trasladar fondos de los distintos ministerios para dar más injerencia local sobre las necesidades de los servicios centrales del Estado ejemplo claro de esto es lo que ocurre con la infraestructura en los centros educativos de salud los cuales cuando tienen algún problema que se solucionaría rápidamente con la intervención municipal pero al tener que morir todo centralmente cuando llega la plata para arreglar la gotera en realidad hay que cambiar todo el techo una buena descentralización necesita pensar programas de desarrollo territoriales diferentes de acuerdo a las características sociales y productivas de cada zona estos deben ser desarrollados junto a la gente de las localidades y no desde una oficina alejada de la realidad en el cuarto piso de algún edificio céntrico estas son algunas de las medidas necesarias no solo por mudar oficinas sino para darle relevancia y movimiento comercial cultural y social a zonas de nuestro país con cada reubicación de estas propuestas se le brinda oportunidades a la gente de diferentes localidades y departamentos pero además se estarían redistribuyendo en el territorio los dineros que todos aportamos a un estado que hoy gasta la mayor cantidad de plata incluyendo los sueldos y las compras en un solo punto geográfico del país las políticas de largo plazo las estrategias de estado son las que nos permitirán marcar la sostenibilidad como país y esta sostenibilidad tiene varias dimensiones en el corto plazo debemos hacer que los institutos técnicos revisen investiguen y avalen o no en nuestras condiciones en cuanto a la afectación a la salud humana y medioambiental de los productos químicos y agroquímicos que están homologados por las autoridades seamos sustentables y no solo en frases propagandísticas en el largo plazo y en lo que refiere a la producción estas políticas deben estar definidas refrendadas por investigación nacional que marque el rumbo hoy como país no tenemos claro que pasará por ejemplo con los suelos forestales o agrícolas a largo plazo por lo tanto no sabemos que potencial productivo vamos a dejar a las próximas generaciones en esto se debe incluir el estudio de los efectos sobre los suelos los cursos de agua y las napas freáticas de la producción que se está llevando adelante en el país con sus características actuales pero no perdamos de vista que los desechos de todo tipo y el uso permanente de productos químicos que se dan en las ciudades son los principales afectantes al aire al suelo y al agua existe una dimensión de la sostenibilidad como país que poco se habla pero es fundamental atender y es valorar el proceso de concentración de la población en Montevideo y su zona metropolitana actualmente más del 70% de la población vive en esta región en un país que no es industrializado que no tiene perspectiva de serlo con 14 millones de hectáreas productivas y entonces vale la pregunta ¿qué vamos a hacer los uruguayos en 50 años con una más crocefalia urbana exacerbada? los uruguayos necesitamos cambios en políticas y modelos históricos del país que han mostrado que cada tantos años debemos pasar por crisis económicas con el impacto que eso tiene en lo social familiar y personal es hora de mirar más lejos estos planteos estas propuestas son un resumen de lo que nosotros entendemos necesario para generar cambios de fondo hoy hemos hablado del rol del Estado en la sociedad de las libertades la educación la seguridad la descentralización en claves de desarrollo necesitamos un sistema político comprometido con estos principios que no buscan más que tener un país con oportunidades y libertades aseguradas esperamos que estas propuestas planteadas hoy 23 de enero del 2019 y aquí en este acto sean parte del eje de discusión en la próxima campaña electoral esperamos que la voz de miles y miles de compatriotas sea escuchada y entendido pregamos porque se presenten propuestas claras y realizables pero por sobre todas las cosas que las mismas partan desde la honradez y la sensatez y que entiendan todos los políticos que vamos que vamos a estar atentamente escuchando y mirando lo que dicen y hacen no nos vamos a ir no nos vamos a esconder no nos vamos a callar todos queremos Uruguay vire la patriada ¡Gracias!